Pues nada, estamos aquí con el episodio del encarcelamiento, así que vamos a darle pal pelo lo que dure, si dura 10, si dura 5 Ahora son amigos míos, ¿no? Ah, este es el momento donde escapamos, ¿no? ¿Se lo mata? Estoy yo por ahí Ah, no, me intenta matar a mí, ¿eh? O sea, yo soy el suriano, que cojan al principio del juego y yo tengo que escapar Vale, no sé cuántos combates será, me imagino que igual 6, así que... ¿Pero este tiene mejoras? No, este no tiene mejoras ¿Y este qué tiene? Solo tiene esto y la escopeta ¿Qué haría? ¿Cuál es el tercero? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿El de batería? ¿Qué haría? ¿Y ahora? ¿Dónde está la cañera? No entiendo, ¿no? ¿Qué haría? ¿No me sona que me van a durante? Ah, no, 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 vale, es que, pues no sé qué pasaba antes. Ah, claro, ya sé. Le estaba dando sin querer a lo del botón de grabar y se me ha muerto. ¿Qué? Joder. Uppercut. Perfecto. Pero no tengo habilidades, ¿eh? No tengo habilidades. Hostia, hostia. No tengo habilidades, hay que tener cuidado, ¿eh? Turiano no lo tiene. O sea, solo tengo una metralleta y una escopeta. Teológica, que no tenga nada más, pero bueno. Espéndete. Uno más por ahí. Hay uno por ahí, pero no lo veo. Ahí está. Eso va a decir, me tendrás que dar puntito, ¿no? ¿Están siendo controlados los humanos también aquí? Porque me da la sensación. Vale. Vale, ahora... Ah, armaduras, tío. Es que no jodas. Mierda. Está bueno porque te voy a meter ahora, ¿eh? No me voy a meter. Vale. No me voy a meter. Ok. Bájamelo, mis dedas O sea, que voy ¿Cómo la mato a este? Me baja un punto, tío, es que me baja siempre un punto Eh, ¿cuánto tarda en terminar? Puta, no, 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 no Trabajando con pasión, eh, cabrón Ahí, ahí, ¿uno más? Tiene uno más, seguro Es que no paran de salir, tío, con escudos ¿Qué pasa? ¿Cuántos combates quedan con este? Vale, mira Primera zona hecha No va a todo, seguro Es que no, no tengo ya Es que no te habilidades Este tío va a ser muy complicado Como salga una cosa Sunga O sea, a uno de esos grandes La hemos jodido, eh Me gustan los turianos La roja de tu ya no me lo he dicho No, 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 no Pero bueno, ¿disparas o qué? Nada, no ha querido disparar Pues nada No ha querido disparar Pues nada ¿Y si me sacas y me escopetas, tío? Gracias Gracias O sea, es que es un sitio que no te puedes proteger ni nada Ahí está No, pero bueno, hombre Dios Voy a hacer un poco Voy a... Bueno, este se va adelante Hijo de puta Te escondiste en el mejor momento Te voy a ayudar Porque Drogon es más peligroso Me lo he dado a mí, perfecto Menos mal Esta ha sido muy chunga, eh Aquí he muerto mucho Normal Van a ser... Va a ser novato tras novato Porque siempre tengo mis habilidades Novato tras novato Esta es la segunda pelea Va a haber seis Que me lo huelo Aquí por ahí ¿Dónde? Ahora aquí ¡Eh, el bolus! Me va a tocar... Me va a ayudar aquí A mí también Soy bolus O sea, que entonces se vuelve Esto también Un Krogan ahí No me pide nada El Krogan Ahí está aquí uno Una Sari, tío Pero ¿por qué me quiere atacar una Sari, tío? Solo lo voy a ayudar Vale, perfecto Vale, perfecto Dos puntos Hostia Qué buena Mierda, gatito No, no, no Te voy a poner encima ahora No, no, no Por favor Me da Me da La cuestión es que apunte bien Nada Él apuntó a mi puta madre ¿Qué le ha pasado? Mierda Escóndete Escóndete Que se va para allá Porque sabe que luego Me va a aparecer por aquí atrás No le estoy dando, eh Es que El juego es tan hijo de puta Que no le doy, tío No le doy Él sí me puede dar Yo a él no Con Dios Qué difícil es El Turiano, chaval Me da igual Novato Vete a tomar porco un rato Novato Vete a tomar porco un rato Esa es buena No, mía Tuve más En serio No voy a despedir de esas Porque Van a venir Que me la veo venir Van a venir los Los Trogan Va, descansa Ahora Eh, perdona Oye, pero bueno ¿Qué le pasa a este juego? El Turiano es una puta mierda Bueno, aparte de una vez A la gente le gusta liar A la gente le gusta una puta mierda ¿Qué es ahora? No te digo yo Ahora ¿A qué hora son dos? Perdónate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a librarme del puñetero hijoputa este Que está Es que están aquí haciendo Esto es un normal Maldita a salir, tío Esa cabeza no es normal No me lo creo, no me lo creo O sea, no puedo estar a 500.000 bandas, tío A 500.000 bandas, ¿sabes? O sea, una banda Una banda por zona, ¿vale? Tampoco es mucho pedir Me estáis diciendo que estaba teniendo el trono, ¿eh? Por filipollas, por punta Me mareó Primero, el franco no hace nada Primero le está quitando vida, prácticamente Prácticamente le está había más vida Mira, aquí le quedó yo ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a acabar con la puta Sari Que antes me ha matado Que sé que está por aquí Aquí le va a salir El centurión Hay un par de soldados En esa puerta de ahí Ahí van a salir ya No, te vas a enfrentar a ellos Eso Ahí está el centurión Aquí le voy a encargar Si me da Le voy a dar la centurión Solo queda el centurión Le voy a bajar la vida A los dos Si me deja el fuego Vale, pues me tengo que acercar más El juego dice que hay que acercarse más Luego se dará la vuelta Y vendrá por mí Espero que después De este crogan Y de ese centurión Mira, ahí viene Oh Igual lo puso Puedo hacer la 12-13 No sé si puedo hacer Sí, sí Puedo hacer la 12-13 No sé si puedo hacer Puedo hacer la 12-13 Quítate, no te quiero matar a ti No sé si puedo hacer Ahora voy, gato Ahora voy Ya, ya, ya Sé que tiene que ir Y deja de hincarme la suerte La vamos a ir Primero grabamos esto Y luego ya comemos ¿Vale? Dime que ya está, eh No está todavía ¿Qué más por ahí? O sea, son estos soldados Que bien Yo lo pongo en una sopeta Muy bien Un frango, tal vez Perfecto Ya está Menos mal Por fin Aleluya Ya, está todavía soldado O sea, esto ha sido Esto ha sido un asco, eh Ogermek en route ¡Qué punta! ¡Qué niastis! Este era el final, digo yo Pues como salga Minions Cada vez que este Vamos mal, eh Y sale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué mide pa' allá? Quiero decir Si te escondes el... Joder, ya le ha subido otra vez La escena Suerte que no le sube el amarillo Solo el azul Vale Vale Mira, todavía tenía amarillo O se le está regenerando el amarillo Vale Gracias, ¿no? ¡Vamos! ¡Relado! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Dónde está ganando el rock? ¿No, me jenando? ¡Agustado! ¡Suscríbete al canal ¡Gracias! 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 y 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 es que no puedes hacer una cosa y luego la otra y 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 que termina así que termina con que al final si que le matan bravísimo